Me levanto y pienso en tu sonrisa tan angélica En que apenas te conozco y me has logrado enamorar No hay minutos ni segundos que yo pare de pensar Cualquier cosa por tenerte te lo juro hay de arriesgar Y es así que nada en este mundo me detenga Yo por ti voy a luchar y esto es así Aunque deba atravesar la peor tormenta Te voy a encontrar bajo la luna por ti Mil aventuras por ti Soy capaz de hacer locuras para llegar hasta ti Todo es ternura por ti Todo es dulzura por ti Y hoy le doy gracias al cielo Porque volví a sonreír Oh, volví a sonreír Te regalo mil caricias, mil abrazos, mil canciones Te regalo un mundo lleno de alegría y ilusiones Quiero verte sonreír, quiero verte ser feliz Por el resto de mis días quiero que estés junto a mí Tú no sabes la alegría que provocas Cuando me miro despiertas una pasión loca Yo siento que mi boca me busca de tu boca Yo estoy loco, 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 loco Y es así que nada en este mundo me detenga Yo por ti voy a luchar y esto es así Aunque deba atravesar la peor tormenta Te voy a encontrar Bajo la luna por ti Mil aventuras por ti Soy capaz de hacer locuras para llegar hasta ti Todo es ternura por ti Todo es dulzura por ti Y hoy le doy gracias al cielo Porque volví a sonreír Oh, oh, oh Volví a sonreír Me levanto y pienso en tu sonrisa tan angélica Que apenas te conozco y me has logrado enamorar